Fundación D.P.T. Potenciamos el talento. Les pido ahora entonces que me acompañen a otro lugar de la provincia de Buenos Aires, del cono urbano bonaerense. Estamos en la municipalidad de José C. Paz y entonces el secretario de salud del doctor Omar Vidable está con nosotros para clarificarnos, para ilustrarnos, para conversar con todo lo que ocurre en esa zona tan particular. Doctor, gracias por estar. Un gusto la invitación y, bueno, presentar las estrategias sanitarias que viene haciendo nuestro distrito. ¿Qué están haciendo? Primero hay que hacer un poco de historia. José C. Paz es el resultado de la división de un partido más amplio que era el antiguo General Sarmiento. Era la parte del fondo de General Sarmiento, con lo cual ante esa división quedó con algunas pocas salas, un hospital provincial en formación en ese tiempo y realmente un estado social bastante importante, sin parque industrial, sin centro comercial importante y intendentes que debieron remar importantemente ante problemas poblacionales, de migraciones, de gente que viene a fincarse y hacer asentamientos. Así que un problema de vivienda importante. Ante ese panorama hubo que implementar por ahí estrategias un poco diferentes y un poco sui generis para el lugar, para hacer este tipo de contención, donde gente que no estaba acostumbrada a visitar los CAPS solamente demandaba el hospital que tenía una cierta cobertura cuando realmente estaba enferma y sociedades o comunidades con problemas bastante importantes y muy diversos unos de otros. Ahora, ¿qué núcleo poblacional tiene el municipio? Mire, las estadísticas, el último censo dio, que para mí realmente no refleja la realidad, 280.000 personas, no refleja la realidad porque hay mucha población que es móvil, vienen contingentes de países vecinos como Paraguay, Bolivia, a buscar salud al distrito. Hace un rato escuchaba al doctor de Lomas de Zamora, nosotros tenemos una problemática bastante importante, de repente contingentes que se arman para buscar salud y la salud gratuita, el remedio gratuito que se brinda en el distrito. Esa situación genera asentamientos donde ante esos asentamientos rápidamente se le forma a usted una población de 500, 600 familias, numerosas obviamente, donde hay que ir y brindar la cobertura en el lugar. El antiguo sistema de esperar que el paciente venga a la sala, sea atendido, y sea atendido con la enfermedad, acá prácticamente no sirve. Nosotros tenemos que ir a buscar el problema, catalogar, razonar sobre el problema, porque cada lugar tiene su problemática obviamente diferente, y ante esas situaciones trabajar en terreno con la comunidad para ir sacando fundamentalmente aquellas situaciones estratégicas que tienen que ver con la promoción y la prevención de la salud. Ahora yo le pregunto, porque es muy importante lo que usted está diciendo, y que tiene que ver con la idiosincrasia de la población que tiene a su cargo. O sea, hay algunos estamentos que pueden admitir o comprender efectivamente lo que están pretendiendo ser, y otros que por desconocimiento, por X razón, no están adaptándose a las cosas y eso le dificulta poder cumplir con la cometida. Nosotros tuvimos la suerte de que muchos de nuestros profesionales fueron capacitados en medicina comunitaria, llámese médicos, enfermeras, asistentes sociales, y un núcleo con el que empezamos a trabajar, muy importante, a partir del que se basa nuestra estrategia de salud, que son los promotores de salud. Correcto. Mediante los promotores de salud formados por la propia secretaría, armamos una pata de esta mesa que debe estar fuerte y equilibrada, donde hacemos toda la actividad extramuro. Elegimos a estos promotores de la propia comunidad, gente representativa, y gente que tenga ciertas características, porque lógicamente le tiene que gustar su trabajo, tiene que entender la problemática del otro, tiene que ser entrador, tiene que ser respetuoso. Entonces, encontrando ese tipo de personas, porque promotores puede haber muchos, pero encontrando ese tipo de personas, la secretaría capacita a estas personas específicamente en forma profesional para hacer el trabajo. O sea que usted se puede encontrar en la comunidad con promotores, con cursos sencillos, capacitaciones pequeñas, que todas son buenas, siempre es bueno capacitar a la población, y los otros que nosotros llamamos profesionales, que son los que acompañan las estrategias de la secretaría, que están destinados en los centros de salud, y a partir de los centros de salud, y pertenecer a la propia comunidad, hacen de brazo, hacen de nexo con la comunidad, para traer la problemática al director del centro de salud, a todo el equipo, y son parte a la vez del equipo de salud. La pregunta que quiero hacerle en función de la población que está dentro del municipio es, los recursos que le dan a usted como para poder abastecer todo esto, ¿son suficientes? ¿le falta? ¿Cómo es la composición de lo que es propio del municipio y de lo que solventa la provincia? Bueno, nosotros somos presos de algo que se llama coparticipación. Exacto. Y acá me gustaría dar un pequeño detalle. Coparticipa uno por enfermedad, y nosotros apostamos a la salud. Nuestra actividad está fundamentalmente desplegada a la promoción y prevención de la salud. A salir a vacunar en territorio, tenemos tres camiones móviles perfectamente equipados, entonces vamos a vacunar. Tenemos los promotores que cuando vamos a vacunar y va al médico, salen a difundir aquella problemática de momento, de estación o que se ha generado. Llámese dengue, llámese gripe, llámese diarreas estivales, llámese bronquiolitis. Entonces, mediante capacitaciones, mediante cursos, mediante estar en sociedades de fomento, en clubes, en el propio barrio, nosotros hacemos toda la difusión para no enfermarse. Claro que sí. Entonces, por un lado, corremos para atrás, estamos orgullosos, nos sentimos bien, es nuestro deber, formar salud, pero corremos para atrás con respecto a lo que es la parte coparticipación. Porque si le dieran eso, podrían ampliar la prevención como para evitar la enfermedad. Bueno, usted sabe perfectamente, culturalmente, como habíamos hablado, la gente va al centro de salud porque está enferma. Históricamente, el médico fue formado así y la comunidad se acostumbró a esa situación. Esta modalidad de estar en terreno, de hacer el extramuro, de estar en contacto con la comunidad, tiene sus pros y sus contras. Hay que conocerla, hay que estar, hay que hablar de la misma manera y hay que conocer sus problemáticas y a veces se puede resolver y a veces se puede contener, que también contener es una forma de resolver, calmar la ansiedad y educar al pueblo a que tome sus propias resoluciones con respecto a hacer y a cómo mejorar su estándar. Mejorando su estándar, conociendo las enfermedades, las va a poder prevenir y de esa manera los metemos dentro del sistema antes de que se enfermen. Y después otro paso, la persona enferma, tenemos un chiquito con una bronquiolitis, se le da la receta, se le da la medicación, las indicaciones, va a la casa. ¿Qué sabemos? Si la compró, si entendió la indicación médica, si el chiquito empeoró. Bueno, nuestro sistema hace que el promotor vaya en aquellos casos delicados o que son externados del hospital y lo visite en los próximos días para ver si hizo el control como correspondía, si le alcanzó la medicación, si el chiquito, obviamente no va a tener el ojo médico, pero va a tener un ojo donde se lo orientó a ver signos de alarma y avisar para que o la mamá vaya o alguien se acerque al lugar a atenderlo. Entonces tratar de que no se escape del sistema y el sistema no lo olvide. Entonces, la promoción y si se enfermó, ir viendo que siga. Estamos hablando por ahí de mamás jóvenes, estamos hablando de familias a veces con cuotas de hacinamiento donde hay otras variables que hacen que la enfermedad se pueda complicar y los índices de mortalidad materna, materno-infantil puedan tener cambios bruscos si uno no está permanentemente observándolo en el terreno, en el lugar. ¿En cuanto a alta complejidad la asistencia? ¿Alta complejidad? Bueno, nosotros tenemos un hospital provincial con el cual trabajamos y tenemos muy buena relación. La población no entiende de lo que es la medicina municipal, la provincial y la nacional. Entiende de una sola y tiene una sola necesidad que hay que resolver. y están los funcionarios que tengamos muy buena relación para que nos complementemos y no nos choquemos en estrategias para brindarle esa situación de atención. Y bueno, con el hospital provincial que es el domingo mercante, los directivos tenemos una muy buena relación y buscamos hacer estrategias de complementos. Así que de repente áreas como las de las ostétricas tienen relaciones, las de intercambiar opiniones mensualmente se forman las reuniones y se habla lo que pasa a nivel de los CAPS y lo que llega al hospital para mensualmente rever la estrategia y en qué ir mejorando. Esto lo viene haciendo hace años a veces con muchas peleas pero esas peleas o esas discusiones siempre a favor del paciente y ver qué se puede ir mejorando. Y así está el grupo que trabaja con la gente HIV-CIDA la gente que trabaja con TBC entonces se forman reuniones de equipo entre el hospital y entre la gente de atención primaria para ir de esa manera deshojando y tamizando un poco más la problemática y que entre todos nos resulte más fácil. Doctor le agradezco realmente la gentileza de haber venido por lo menos nos ha ilustrado para saber qué pasa en José C. Paz y realmente creo que para todo el mundo es importante saber qué pasa en cada comunidad. Yo creo que sí y cada comunidad tiene su problemática así como cada barrio cada distrito tiene su problemática y a veces es importante hacerlo conocer porque por ahí desde las distancias y en un escritorio las cosas se ven diferentes. Es correcto. Gracias por estar ahí. Un gusto. Hola, ¿cómo están? Muchas veces nos hemos preguntado cómo se previene como como